Y no digas las cosas así Se te entiende, aunque sé lo que vas a decir Ten paciencia, es mentira, no te vas a morir Es tu conciencia, lo que a veces no te deja vivir Qué tontos hemos sido, tanto tú como yo Qué confusión tenemos entre celo y pasión Y ante la impotencia no es sensible traición Con rabia me la trago cuando hacemos el amor Qué tontos hemos sido, tanto tú como yo Cada uno que ha cigarrado a su piel con aflo Qué tontos hemos sido, ya se nos olvidó Lo tontos hemos sido, tanto tú como yo Ven a mis brazos Bueno, Ari, ¿entonces nos vemos mañana por aquí? Seguro, en la piscina No vayas a apartar No Chao Chao, Rafael Chao, Viviana Chao, Viviana Qué simpático Sí Pues sí, Claudia Como te venía diciendo Es cierto He subido unos cuantos pentaños de una escalera impinada Pero Una escalera que no sé dónde me lleva, escúchalo Que no sé qué puerta se abriendo No sé, Claudia Me da pánico, tranquila Pero ¿y eso por qué, chica? ¿Qué pasa? Es Es una sensación de soledad Una soledad inmensa que me rodea Que me atormenta Yo Yo no sé qué haría si no me hubiera dejado Laura ¿Y si W se te declarara de verdad, verdad, en serio? ¿Qué harías, don? Le diría que no, Claudia Porque tanto él como Como todos los hombres no se podrían enamorar de mí Porque yo no soy yo Porque soy una imagen fabricada Sencillamente Una mujer que no existe Mire, don Felipe Sí Yo todavía no lo creo La verdad es que Bueno, es que dos personas no pueden parecerse tanto La verdad es que para ponerse cabezón, ¿eh? Cabezón es poquísimamente poquísimo Eso es para ponerse cabezóncísimamente cabezóncísimos ¿Vas a ver una cosa? A mí me parece de que No sé La veo como una muñeca Como si fuera un robot Manejado ahí Con control remoto Y no será que está poseída ¿Poseída por quién? Por el espíritu de Andreina No, no, no Chiquituno, chiquituno No, no, no Tenemos que tener respeto Tenemos que guardar el recuerdo De una persona que quisimos tanto No Tenemos que olvidarnos un poco De esta chica que se parece tanto A la modelito esto A la anis Y reza siempre De la Andreina Que es una bambina Que quisimos tanto, ¿eh? Bueno Es verdad, don Felipe Hay que resignarse, ¿no? Buenas Buenas ¿Qué desea? Estoy buscando a Aries Ah ¿Usted es amigo de ella? Sí, soy amigo Soy amigo de ella Pero Amigo 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 Sí Soy su amigo Ah, entonces Ustedes la conocen Bien Bien, bien ¿Ah? Ya le dije que Sí, la conozco La conozco Ah Bueno Es que Yo tengo Una curiosidad Desde hace tiempo ¿No? Este Usted la conoce Bien, bien ¿Ah? Mire Ya le dije que sí La conozco Conozco a Aries Y soy su amigo Bueno Este ¿Por qué Ella está enferma? ¿Por qué ella No, bueno Se enfermó Antes Usted sabe Cuando Bueno Ella Cuando estaba mal Sí ¿Cómo que? Me está diciendo Que Aries Estaba enferma Aries Estaba enferma ¿De qué? Guau Sí Sí, un momento Mira Menos mal que te encuentro Vale Yo pensé que de repente Yo te encontraba aquí Ay, anda, siéntate Bueno, y entonces ¿Por dónde que vamos? Ay, chica No, hombre Vengo de De buscar trabajo, Nina Pero que va No consigo Bueno, Vale Mira La verdad es que la cosa Ahorita está bien difícil ¿Oíste? Claro que sí ¿Y tú? ¿Estás trabajando? Ay, chica ¿Qué te pasa? Yo tengo tres cambures ahorita ¿Tres? Ay, mira Y bueno ¿Y cómo haces? Bueno, mira, Vale Yo la verdad es que no sé Pero yo ahí voy para adelante Porque qué va Yo no voy a dejar Y meterme esos churupos ¿Comprendes? Fíjate, mira Tengo dos apartamentos, Chama Ajá El apartamento del publicista TW Ah Que está Como tú no tienes ni una idea De ese tipo Si está bueno, Vale Y el apartamento de Aria 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 es la modelo Que tiene el pelo así Platinado, ¿verdad? Claro Vale, la misma Mira A ella le va tan bien, Panita Pero tan bien No, se mete unas pintas Imagínate tú Que nos montó una floristería Y todo, la chava Sí, ya Ya sabía Una floristería Bueno, mira No es una gran floristería, ¿eh? Pero Se venden las flores, Pana Como pan caliente Qué buen negocio ese, ¿oíste? Yo me enredo, ¿vale? Con las cuentas Sí, sí, es verdad Yo no tengo cabeza para eso, ¿vale? Pero es que ahí nos... Yo creo que estoy fallando ahí demasiado Lourdes ¿Por qué tú No te encargas de la administración de la floristería, Panita? ¡Claro! ¡Y resuelve! Es que a mí esa broma me tiene loca, ¿vale? Yo no tengo coco pesado Ay, Chama Ay, Chama, por favor Tú estás loca Yo Ah, pues, señor Mira, vale No se habla más del asunto Tú resolviste Pues te vas conmigo A trabajar con la floristería, Chama Tú te encargas de la administración Y a mí me vas a quitar ese paquete de encima, Pana Porque eso no me va a reventar la cabeza Yo no puedo con eso ¿Mal de qué? ¿De qué? ¿De qué estaba mal, Arias? Bueno Pero usted no es amigo de ella ¿Cuándo? Usted no se acuerda que ella estaba mal ¿Pero mal de qué? Por favor, hable de una vez ¿Qué tenía Arias? Bueno, ella estaba completamente... Ahora eres mi empleado, Cecia Quiero pedirte un favor, ¿eh? Oye No debes contarle nada a nadie sobre mi pasado, ¿entiendes? Nadie debe saber nada sobre mí Nadie Pero bueno, habla ¿Por qué te quedaste callado de repente? No puedo Yo tengo que limpiar esto aquí Mejor que no Yo tengo que limpiar aquí No, 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 espera un momento Tú me ibas a decir algo ¿Qué me ibas a decir? No puedo, señor Tengo que limpiar, tengo que hacer muchas cosas Mira, por favor Ay, por poquito se lo suelto todo Ay, y esa cancha me dijo Que estaba prohibido que yo hablara sobre su pasado Bueno, vale, está decidido, ¿ok? Tú resolviste, Chama Te vienes conmigo a trabajar en el kiosco de Ari Mira, Nina, la verdad es que yo no puedo Pero bueno, vale, ¿cuál es? Mira, Chama, a Ari le va a encantar la idea Es más, ella es buena gente Yo a ella le he hablado bastante de ti Y no te esté creyendo que yo soy una simple empleadita del kiosco ¿Qué va? ¿Qué te pasa? Yo soy socia, Chama ¿Qué te parece? No, Nina, no, mira De verdad, no puedo, no puedo, no puedo No puedo O sea, que tú me vas a despreciar a mi la ayudita, ¿vale? Ay, Nina, no digas eso Mira Escúchame, pero escúchame Lo que pasa es que yo tengo mi oficio Yo soy secretaria Y yo no sé nada de flores Hombre, chica Cómo voy hasta yo ahí entre flores Yo no sé nada de eso Mira Yo no podría estar cerca de las flores Y cerca de una persona que se parezca a mi hija Mira, Vale, tú me vas a perdonar, Chama, güey Tú sabes que yo a ti te quiero bastante A mí me parece que tú estás exagerando demasiado eso, Ale Y yo no puedo creer que tu hija se parezca tanto a Aries Como para que de repente te la vaya a recordar cada rato Si tú la ves Ay, Nina, de verdad, mira, gracias Yo te lo agradezco Pero es que no, no podría, de verdad, no podría Estar cerca de esa muchacha es como Como vivir segundo a segundo la muerte de mi hija Te gusta verme enferma, ¿verdad? Débil Vulnerable Sería tan fácil, Luis Alberto Tan fácil acabar conmigo ahora Me gustaría hacer las pasas contigo, Isabela Nunca hubo guerra Si la hubo Durante estos cuatro años no volví a esta casa Ni siquiera el jardín donde daba de comer a los pajaritos Junto a la fuente que tanto me gustaba Los pájaros siguen ahí La fuente también La verdad es que me avergonzaba un poco Verte repartiendo arroz y maíz A un centenar de pajaritos No tengo amigos, Isabela Tú lo sabes Y por eso tengo que soportarte Déjame hablarte, Isabela Déjame decirte que Me impresionó mucho ver en este cuarto a esa muchacha Esa modelo, Arias Verla a ella fue lo que me puso así Y pensé que si la traía Si la volví a ver Podría hacerme bien Y en efecto Se parece mucho a tu infortunada hija Pero es obvio y definitivo que no es ella Tú y yo los vimos A ella y a Eduardo Luis Es como si Andreina volviera Y se hubiera estado besando Con Eduardo Luis No quiero hablar de eso Isabela Es como si la historia volviera a repetirse Ella Andreina interponiéndose En la vida En tus planes con Eduardo Luis Y tú Mirándolos Cargada de odio De fuego Ella no es Andreina La historia podría repetirse Pero esta vez Quiero que sepas que tu enemigo No va a ser tan débil ¿Qué quieres decir? Eduardo Luis está enamorado de esa muchacha Eso no es verdad Lo mismo me dijiste cuando Cuando estuve enamorado de Andreina ¿No lo recuerdas? No lo recuerdo Solo quiero que sepas Isabela Que ahora la situación es muy distinta Ya Eduardo Luis No está bajo tu influencia Ya él se liberó de ti Se liberó de esta casa Está libre de tus ataduras De tus maniobras Y esa muchacha Ella sí sabrá Defenderse de tus ataques De tu maldad Es como si mi hija Andreina Hubiera vuelto Para morirse Hola Hola Oye pero Qué bella está Bueno Vine a buscarte ¿De verdad? ¿Y Claudia? La verdad es que no me encierro En esta oficina Tengo tanto trabajo Que se me olvida el tiempo Por cierto ¿A qué hora comencé el desfile? Dentro de una hora ¿Y entonces qué haces allí sentado? Vámonos a haceros hace tarde Bueno sí Vamos Vamos Voy andando Qué bella está Qué bella está ¿Te gustó el beso de hoy? Ah Hacen hace tarde W Por favor Vamos Buenas noches Buenas noches Ay Tía Ay Mi amor Pasa adelante ¿Cómo estás? Ay aquí Buscando trabajo Pero nada Que consigo Bueno ¿Y eso? ¿Tú por aquí visitándome? Bueno Salvador Quedó en venirme a buscar aquí Después que saliera del hospital Pero ¿Cómo están las cosas aquí en la casa? Regular ¿Qué pasa tía? Es tu papá Está mal ¿Está enfermo? No No, no, no Mi amor No Lo jubilaron ¿Cómo? Ajá ¿Que a papá lo jubilaron? Pero Dios mío No No puede ser Si papá es joven Con razón estaba así Se veía deprimido Tía Qué buena broma Sí hombre Está tan mal No sabe qué hacer Ay Bueno Y el que es tan dinámico Tan Conchale tía Ay bueno mi amor Pero tú llegaste aquí Con una sonrisa tan linda Y dime una cosa ¿Tú cómo estás? ¿Matrimonio? Muy bien Sí Salvador Resultó ser un Un esposo maravilloso Tía Yo sabía Estoy loco por tener un bebé Quiero ser mamá ya Ay mi amor Pero por qué no esperan un poquito Ustedes están recién casados Ay no No tía Salvador y yo queremos ser padres Quiero tener un bebé Para convocarlo Para cuidarlo Ay tú te imaginas un bebé mío Sí Bello Catirito lindo y bello Claro que me lo imagino Un González Méndez Ajá Un González Méndez Está bello Lo vas a tener Lo vas a tener Yo prefiero Hablar aquí en la sala Ay yo prefiero Que hablemos aquí En mi habitación Primito ¿Te gusta? ¿Verdad que Mi habitación es bella? Caty lo que tengo Que hablar contigo Es muy en serio Ay no me vendrás A decir O hablarme De Alejandro ¿Verdad? ¿Por qué le hiciste eso Al señor París Le hice que Salvador ¿Y ese hombre Te puso en mi contra? No No me puso en tu contra Simplemente me contó La historia como es A su manera Bueno lo cierto es que me dijo Que tú Lo habías emborrachado Para que se casara contigo ¿O es que acaso Eso es mentira? Bueno Eso no No es mentira Pero Que Alejandro Ahora no se quiera Ser la víctima Antes de que Nosotros nos casáramos Estuvimos dos años Y medio Siendo amantes Y yo a él No lo obligué Él estaba conmigo Por su propia decisión Bueno Eso de que Ustedes fueron Dos años y medio Amantes Es algo que realmente No puedo ver Con buenos ojos Pero el haberlo Emborrachado Para que se casara contigo Es algo que no se hace Tú no pensaste En su esposa En las consecuencias Salvador A la esposa De Alejandro La vida Siempre le dio todo Mientras que yo Una pueblerina Que tuvo que vender La ciudad Repartir tragos En bares de mala muerte Era justo Era justo Que me tocara a mí Disfrutar Disfrutar Katy Pero que dices Disfrutar Haciéndole daño A los demás Alejandro No es ningún santo Salvador Él es un gusano Con cara de persona decente Tú no lo conoces Como lo conozco yo Katy Tú eres mi prima Y Y me duele mucho Decirte esto Pero tú no eres Ninguna santa Porque por tu culpa El señor París Cometió Un delito Que es penado Por la ley Y que se llama Bigamia O es que acaso Es que acaso No te da vergüenza Mira para mí En la vida Lo importante Es surgir Sin importarme A quien me lleve Por el medio Yo no me detengo Ante falsos escrúpulos Salvador Yo Yo antes que nada Esa es mi ley Mira Y por qué No me trajiste Chocolatas Avellanas Que son los que a mí Me gustan Me gustan El chocolate Solo Ah Entonces tú eres egoísta Y piensas en ti Nada más Está bien Vamos a hacer una cosa Vamos a agarrar este pedazo Y lo ponemos aquí Y tú me vas a decir Debajo De cuál tacita Quedó el pedazo De chocolate Y si lo adivinas Te lo comes tú Y si no lo adivinas Tú sabes quién Te lo comes tú Tan bella Bueno Vamos a hacerlo otra vez Para que no me hagas trampa Porque tú eres medio tramposa ¿Ah? ¿En cuál está? En este ¿Seguro? Levanta para ver Me hiciste trampa Porque yo Tú no puedes saber Que ese chocolate Estaba ahí Solamente lo Lo que Lo liste Y tu olfato así huele Y todos los chocolates ¿Ah? ¿Sí? Bueno, entonces ¿Quién se lo come? ¿Lo comes tú O me lo como yo? Toma Llévatelo tú Y te lo comes Pero Con cuidado Que Alcira No te vaya a ver Porque entonces Se molesta conmigo Porque estás comiendo dulces A esta hora Y va a decir entonces Que te estoy Alcahueteando Y sinvergüenciando ¿Sí? Venga Mira ¿Me guardas un poquito De chocolate? Eduardo Mira Y para mí no hay chocolate ¿Ah? Eduardo venía a decirte Que acabo de hablar Con la costurera Y ordené El vestido de novia Estará listo Muy pronto No ha salido De su cuarto Tengo que evitar Cualquier inconveniencia Cualquier inconveniencia Como las visitas La verdad La verdad que tomar Cualquier tipo De precaución Sería ridículo Contigo en esta casa Es peor que estar Asomada a un balcón A punto de ser lanzada A cien metros de altura Siempre igual Señor Isabela Siempre con su buen humor Muy pronto Me levantaré De esta cama Y saldrá De su cuarto Se irá al comedor Y allí Se encontrará Con su hijo Eduardo Luis Besándose Con una nueva mujer Son besos Yolanda Siempre te fijas En ellos Me retiro No Quédate Hablaste de visitas Aries fue una Y la otra La otra fue la culebra Todo está controlado Señor Isabela ¿Controlado cómo? Bajo mi control Todo bajo mi control Usted no tiene por qué Preocuparse Ya ve que no soy Tan peligrosa Como piensa A veces Puedo ser su más fiel Y precisa aliada Ay Marina ¿Qué haces comiendo Tu chocolate? ¿Qué haces comiendo Chocolate? Mira Yo se los di Yo se los di a Cira Ay señor Señor Eduardo Usted me va a perdonar Pero mire Yo le tengo Totalmente prohibido Que coma dulces Y menos Ahorita A esta hora Bueno pero uno Es que eso le hace mal A los dientes ¿Dónde lo Mi papá me deja Mi papá me deja Vamos a dormir A lavarse los dientes Vete con la Cira Venga Mira Me guardas un poquito De chocolate mío ¿Viste? No te lo vayas a comer todo Toma 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 nené Mi vida Yo se los guardo Eduardo Ya escuché Que el traje de novio Está casi listo Graciela Pero tendrá que esperar ¿Esperar? Sí Esperar Graciela Porque tú y yo No podemos casarnos Así como así De un día para otro Vamos a darnos tiempo Esta es tu casa Marina es como tu hija Y bueno El tiempo irá a las cosas Yo no quería Yo no quería Sal Álvaro Jiménez No tienes nada que buscar En realidad nunca tuviste nada que buscar ¿Cuántos kilos de calmante vas a tomar Isabela de la plaza Para ocultar tu culpa? ¿Cuántos? Te quiero Isabela Te quiero Te quiero Te quiero ¡Cállate Álvaro Jiménez! ¡Cállate! 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 ¡Cuéntame! 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 ¡Qué asco me as! ¡Qué asco! El mismo asco que sentí aquella vez El mismo asco Lo volvería a hacer No me arrepiento Lo volvería a hacer Ya acabé contigo Lo volverías No tienes nada No tienes nada que buscar aquí Nada La verdad es que estoy muerta No puedo dar ni un paso más ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Mm? Fue sorprendente como te aplaudieron esta noche ¿Qué? Y eso que en ese lugar estaba la crema y nata del país La crema y nata del país No, no, por favor No prenda la luz Estoy harta de luces Para que los trajeran bellísimos, ¿no? Creo que me compré jugo una W ¿Cuál te gustó? El rojo ¿El rojo? Espectacular, ¿no? Bueno, el que quieras La dueña de la colección me los reservó Y bueno Si tú los quieres todos, también los tendrás Para ti, mi amor Lo que me pidas ¿Estás amando conmigo, mi bebé? Te quiero mucho, ¿sabes? ¿De verdad me quieres? Por supuesto que sí Eres Eres un hombre maravilloso Único Nadie hace por nadie lo que tú has hecho por ti